Si os parece bien, primero atendemos a cómo está la cita. ¡Claro! Que la cita sea la que funcione, ¿no? No el rollo entre las gemelitas y el invitado. Poniendo orden a las camareras de que se están despasando ya, ¿eh? Que ese chico viene a conocer a esa persona. Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. El día de hoy vamos a ver cómo las camareras intentan ligar con un soltero y cómo el soltero intenta ligar con las camareras. Estando en su cita delante. Y suscríbete. Susy. ¿Cuál qué te dedicas? Soy boxeador. Bueno, fui, fui, fui. El boxeo más que nada es como me ha enfocado un poco en la persona que yo soy porque te transmite unos valores, un respeto, respetar a las personas, ser humilde, los valores, etc, etc. Me parece curioso el nombre de Sony. Sony como el de los dibujos. Como el puerco spin este que corría tanto, ¿eh? La primera vez que escucho que una persona se llame Sony. Vamos desde mi desconocimiento. Hay personas que se llamen Sony, pero me ha parecido impastante, ¿no? Y no sé si este es el primer boxeador que tenemos aquí en el programa de First Day. Me dediqué al mundo de boxeo mucho tiempo y al final pues dije, bueno, me voy a quedar a dedicarme a cuidar a mi hijo, que es lo mejor y así estoy. La verdad, me ha hecho mi fama, mi sitio lo he hecho y ahora pues soy profesor de boxeo, estoy dando clases, enseño lo que sé. Pero las camareras, qué atentas están a este chico, a Sony, ¿eh? Están ahí muy pendientes, muy interesadas por él. Unas miraditas ahí que no sé yo, ¿eh? No sé, ¿eh? No quiero anticiparme a la jugada, no quiero prejugar a las camareras, pero oye, se le ven muy atentas, ¿eh? A lo mejor es que le ha gustado nuestro amigo Sony. Vamos a que sí. Sí, creo al Sony Junior. ¿Se te da bien ligar el Slingoncete o no? No es por tirarme flores, pero no se me da mal. No se me da mal, ¿eh? Está descubierto. Soy perro viejo. Soy perro viejo, ¿eh? Esto denota que será un chico con picardía, ¿no? Un chico que sabe jugar sus cartas, ¿no? Pero claro, una cosa es decirle y otra cosa es que sea eso. Porque aquí mienten mucho en el programa. A la vista está, de todas las citas que hemos reaccionado, de la mitad de lo que dicen, la mayor parte es mentira. ¿Quién es que te gustaría compartir? Sobre todo me gustaría que fuese una persona muy agradable y que sea humilde. Con eso siempre lo demás la cita ya la sé sobrellevar yo. Muy bien. ¿Me está describiendo a mí? ¿Escuchaste, Carlos? Sí, yo creo que le ha gustado. Hombre, es que es muy mono el chico, ¿no? Las camareras están interesadas en nuestro amigo Sony. Oye, ¿pero qué es esto, eh? Un poquito de respeto, ¿eh? Hay que ser profesional, ¿eh? Que tú ahí estás trabajando. No estás tirando los trastos al primero que venga, ¿eh? Eso sí que no, ¿eh? Aquí, pues ya no. Sí que no. Iba a decir, es que es un programa serio porque aquí se viene a buscar amor. Son profesionales. Nada. Me has gustado, ¿no? Gracias. Chao, ¿eh? Andrea, te quieren robar a tu chico. Ya no te digo más. Sí, 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 Andrea. Resulta que les ha gustado a mis dos camelas y se lo quieren llevar. Bueno, yo que tú me daba prisa. Ven conmigo. Carlos Sobera, ¿eh? Como le gusta picar, ¿eh? Le gusta meter la puntillita en todos los asuntos, ¿eh? Dice, date prisa porque a mis camareras le han encantado y cuidado, ¿eh? Que aquí el programa favorece a los trabajadores. Están ahí agazapadas, ¿sabes? Como una leona esperando su presa. Como un documental de animales. Sonia, Andrea, Andrea, Sonia... Cuidado con aquellas dos, ¿eh? El chico más guapo. Qué suerte he tenido. Me ha impactado mucho los ojos. La verdad, me ha impactado la mirada que tiene. Le ha impactado la mirada. Muy bien, ¿eh? Yo ya me estaba esperando. Digo, bueno, a este Sonia, a este le tiene que gustar la salsa como al que más. Pero no, ¿eh? Para que veas, tranquilito. Nada de el físico así, tan superficial. La mirada... Perfecto. Vamos bien, Sonia, amigo, ¿eh? Vamos bien. Espero que no te meto a estar en la cita. Fui gozador y... Vale. ...segurgo ahora. Pues estoy bien ahora. Estoy muy cómodo con lo que estoy. Hago lo que quiero. Soy mi propio jefe, en los propios horarios. Me gusta su nariz. La verdad que... Ya que yo me suelo fijar en el tema de nariz y tal, sí que me gusta su nariz. He llegado a plantearme al ver las citas que le parece muy atractivo la nariz de los hombres. Hay a muchas mujeres que una nariz grande o una nariz así, ancha, como que es de más masculinidad, es como un hombre más masculino. Y le atraen, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Seguro que alguna tiene que tener un fetiche con las narices, ¿eh? Tienes un hijo. Muy bien. Soy tu hijo. ¿Tú tienes hijos? No. ¿No tienes hijos? No he tenido la oportunidad, la verdad. Ah, sí, pero quisieras tener más. Pues, a ver, no me importaría. Para mí el que una persona tenga un hijo no es ningún problema. Eso sí que es importante, gente. Para que esta cita funcione. Que a las chicas no les importe que ese chico tenga un hijo. Hay personas que no tengan hijos, pues no quieren tener a alguien que tenga hijos porque un hijo son responsabilidades. un hijo te cohibe y te quita tiempo. Que no es malo. No digo ni que sea buena una cosa ni mala otra cosa. Y, por supuesto, conmigo. Madre mía. Tengo una pandilla de locos en este restaurante tremenda, ¿eh? Atacando a Zona, se han dado cuenta que las dos camareras están ahí haciendo ya la nota para que se dé cuenta a ese chico de que le ha gustado, ¿sabes? De que le llaman la atención, de que están pendientes a él, ¿sabes? Mira, ella con la campana en la otra, le ha dado una escaneada con la espalda. Ha dicho, este chico está perfectamente. ¿Te gusta lo que ves o no? Sí. ¿Te cuidas tú? Me gusta el gimnasio. ¿Sí? De hecho, he hecho un poco de boxeo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Genial. Me gusta, de verdad. Otro punto a favor, ¿no? Que no sabemos si lo dice aquí por cumplir, porque sabe que va a encajar, como él es entrenador de boxeo, tener algo en común de su profesión y lo que le gusta, pues, hombre, es un punto a favor. Algo que le puede llamar la atención al chico, ¿no? Y hay muchas personas que utilizan esa baza para llevárselo a su terreno y luego nunca le han dado un puño a un saco. ¿Qué edad tiene tú? Cuatro años. ¿Cuatro añitos? Cuatro años. Ay, un bebé. Veo que estás muy apegada a eso, ¿eh? Me gustan mucho los niños. Yo estuve con un chico que tenía una hija. Cuando tú eres padre, tienes un amor diferente a una persona que no ha tenido hijos, no es lo mismo. Para que veáis que lo que he recalcado antes, pues, mira, tenía razón porque al chico le gusta y lo valora, ¿no? De que a esa chica le gusten los hijos y haya tenido ya una pareja con hijos. Es importante, ¿no? Sabe que el compromiso que tiene y el cariño y el querer que se le puede tener a un hijo. Y yo estoy muy a favor de lo que dice el chico. Yo creo que el amor a un hijo es el amor más incondicional que se puede tener. Voy a pasar al segundo, ¿vale? Perfecto. Si me va mal con la Andrea, pues, tengo la cita ya reservada con Cristina. Te ha gustado el boxador, ¿no? Sí, hombre. A ella, a ella le ha gustado. Yo creo que si se dicen que no... Claro, sí, sí. En serio, pero qué descaro es este. La camarera, ahí haciéndose miradita, ahí ligando con el chico, teniendo a su otra pareja ahí que cada sede profesional es esa. Que está ahí el chico conociendo a otra persona y ella ahí metiéndose. A ella ahí diciendo, escucha, préstame atención que yo también estoy interesada. Si os parece bien, primero atendemos a cómo está la cita. Hablamos de eso. Que la cita sea la que funcione. No el rollo entre las gemelitas y el invitado. Totalmente. No nos extralimitemos. Aquí hay de todo. Respetemos nuestro trabajo. Vamos a hacer bien nuestro trabajo. Que Carlos Tobera, dentro de lo que cabe, de que le gusta la salsa y le gusta picar, es alguien ahí responsable y decente, poniendo orden a las camareras de que se están despasando ya. Ese chico viene a conocer a esa persona. Cuando tú tengas una cita o quieras tener una cita con ese chico, bueno, puede ser al momento, pero no aproveches tu trabajo. Llevaba tiempo queriendo venir. Porque siempre me ha ido muy mal. ¿En serio? Perdona que te falte respeto en esta manera, pero tú eres una mejora muy atractiva. Te gracias. Y hoy en día, hoy en día los hombres no tienen mucha vergüenza. Son muy directos, ¿no? A ver, me gusta entregar a la persona. En la sociedad que estamos actual sí tiene cierta parte de decir que hay gente con mucha cara, que van muy directos, que van a lo que van, pero sí se han perdido valores y relaciones tradicionales como las de antes. ¿Cuántas relaciones conocéis de personas jóvenes que lleven con una pareja cierto tiempo y veáis que tengan futuro a seguir cierto tiempo más? Yo lo veo poco, ¿eh? ¿Te entregas demasiado? A ver, ahora voy con mucho cuidado. Sí, sí, sí. Por cosas que he pasado. No te preocupes, no te preocupes. Tranquila, tranquila. Escúchame cosas. Tranquila, que ya no hace falta que me expliques, ya te entiendo, te viro y ya sé por dónde vas. Vamos, lo que yo supongo de la chica es que ella ha dado siempre el 100% en todas sus relaciones y la han acabado fallando, han acabado mal por parte de la otra persona. Pero yo, sinceramente, soy así. En todo lo que me propongo, en todo lo que haga, ya sea ámbito de relaciones, ámbito de trabajo, de lo que sea, tienes que entregar tu 100%. Para hacer las cosas a media es mejor no hacerlas. Creo que sí, que le he gustado y que dirá que sí. ¿Chicos? Sí. Ha llegado el momento del rastro del amor. Tenéis tres tarjetas. Hay que elegir una, dos, dos, dos. Que las camareras de lo que le ha gustado el bochador están tan nerviosas que se le cae la botella de vino, ¿eh? La chica estaba diciendo yo creo que le ha gustado, yo creo que me va a decir que sí. Cuidado, ¿eh? Que tienes ahí dos chicas más que están ahí haciendo lo posible para que vaya también a su parte, ¿sabes? Para que vean ahí interés mutuo de las camareras y el chico, ¿sabes? Entre ambos. Estamos nerviosos todos, creo. Ya veremos si no sale con Andrea, vuelvo. A por las gemelas. No digas eso cuando a lo mejor te ha gustado la chica, tienes una segunda cita, ves el programa y dices anda que las camareras también te gustaban, ¿eh? Anda que tanta atención no me prestabas, ¿eh? Que estabas ahí esperando a ver si también las camareras querían salsa. Imagínate que salís juntos, ves esto y dices anda pillín, ¿eh? Que te encanta lo que te encanta también. ¿Qué te parece bien? ¡Tú besos! ¡Eh! ¡Muy bien! Yo creo que podríamos hacer bastante buena pareja. La chica se la ve encantada con el chico, ¿eh? Y también voy a dar un aporte el chico nada mal bailando, ¿eh? No sé si será cierto, que, claro, como es goceador, la sincronización que tiene que llevar con los pasos hacia adelante, hacia atrás, los movimientos de cadera, las cintas que tiene que hacer, a lo mejor eso le ayuda a la hora del baile o a lo mejor estoy presuponiendo yo algo que no es cierto. Y el que tenga niño, una cosa además que encuentro que es muy bonita. Yo soy muy padre, demasiado, demasiado padre. Lo más importante es que respeten que tengo un niño, que para mí lo más importante es mi hijo y con eso hemos hablado en la cena y hemos concretado que queda bien, así que genial. Pues muy de acuerdo con Sony, ¿no? Porque primero está la responsabilidad y lo que es tu hijo, ¿no? Porque si tú has decidido tener a un hijo, no es para tenerlo ahí, yo ahora hago mi vida, yo voy a ir... No, tienes responsabilidades, tienes que atender a tu hijo y un hijo es una cosa muy grande, muy importante en tu vida. Me parece perfecto. Chicos, tenéis aquí la cuenta. Listo. Me toca a mí. ¿La has pasado bien? Muy bien, la verdad, que ha sido muy divertido. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gente, estoy aquí como un viejo chismoso asomado por una ventana viendo qué pasa en el vecindario, ¿eh? Para que veáis las camareras, sobre todo Cristina, las miradas, ¿eh? Para que vea la atención que le está teniendo al chico para ver si el chico se da cuenta, para ver si intercambian miradas, ¿eh? Estoy aquí que me está dando vida esto, como me gusta el chisme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Buenas noches. Chao. La riña del ojo. ¿Por qué no le diste tu número de teléfono por las dudas? Matías ayudando, ¿eh? Dale el número de teléfono, hombre, que no pasa nada, que si no, te lo traemos otro día. Si con ella se rechaza, no te preocupes, el programa hacemos todo lo posible para traértelo para ti, chiquilla. Tú no te preocupes. Y ella ahí toda ilusionada diciendo, mira, me ha guiñado un ojo, ¿eh? Para que veáis que también se han gustado, ¿eh? Sony, ¿tú tendrías una segunda cita con Andrea? Yo sí, yo sí que tendría una segunda cita con Andrea, seguro. ¿Tú, Andrea, ¿tendrías una segunda cita con Sony? A ver, yo sí, la verdad que tendría otra segunda cita. Pues nada, gente, al final triunfa el amor. Había dos gatas ahí, esperando, poniendo las cosas difíciles, pero al final ha triunfado el amor. Algo diferente que nunca hemos visto como la camarera intentaba ligar con el chico y el chico con ella estando en sus dietas. Increíble. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos y nada, gente, adiós.